Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el agradecimiento a las instituciones, a Mediala Prado y al Ministerio de Cultura que han hecho posible este primer curso sobre laboratorios ciudadanos del que además tenemos la suerte hoy, la alegría sobre todo, de escuchar sus resultados. Quiero empezar contándoos algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando he hablado sobre laboratorios ciudadanos para públicos, además muy diversos y en contextos muy diferentes. La dificultad de transmitir algo que es tan aparentemente sencillo, ¿cómo hacer algo que es tan sencillo? Y bueno, pues tengo algunas respuestas, algunas intuiciones que quiero compartir con vosotros y vosotras esta tarde porque a fin de cuentas un laboratorio ciudadano son grupos de personas que se reúnen para colaborar en ideas que comparten y que tratan de mejorar la vida en común. ¿Por qué es entonces tan difícil si es algo tan cotidiano que sucede continuamente, incluso aunque no lo llamemos laboratorio ciudadano? Sucede en muchos lugares de nuestros barrios, en el huerto urbano de la esquina, entre los jóvenes que hacen música en el parque los fines de semana. Quizá sea tan difícil porque la propuesta de los laboratorios ciudadanos pone el foco precisamente en lo invisible, en lo que tendemos a dar, por supuesto, como si sucediera solo por sí mismo. Precisamente un laboratorio ciudadano consiste en crear esas condiciones para que el encuentro sea posible, las condiciones para la colaboración, el aprendizaje compartido y, por supuesto, para que el reconocimiento entre personas posibles pueda suceder. ¿Cómo cuidar entonces esa acogida, ese acompañamiento, esas múltiples formas en que cada persona, cada colectivo podemos y necesitamos participar? En definitiva, ¿cómo relacionarnos a la vez que creamos conocimiento significativo para nuestras vidas? Porque los laboratorios no tratan solo de ofrecer soluciones a problemas, aunque esto es bien importante, sino que los laboratorios celebran además las fortalezas y las capacidades que ya tenemos. Celebran el encuentro y la fiesta, celebran los espacios de belleza y de juego, la experimentación como la mejor forma que hemos encontrado para mezclar todos nuestros saberes. Además, puede convivir toda esta creación y, de hecho, convive, es necesario que lo haga, con el conflicto, con las contradicciones, con las diferencias. Este cambio en la forma de entender la participación creemos que es también un cambio en la forma de entender las instituciones. Es, de hecho, una invitación a que las instituciones ocupen otros roles, a que acompañen procesos y no los obstaculicen, a que escuchen y observen en lugar de imponer soluciones desde fuera, a que renuncien al control y se abran a lo imprevisto, a que puedan construir desde la incertidumbre y la vulnerabilidad en lugar de negarlas. No es fácil, desde luego, transmitir este cambio de mirada, que rompe muchísimos esquemas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que sacude las inercias que nos dan seguridad y que demanda que asumamos el riesgo o la valentía de hacer las cosas de manera diferente. Y otras dificultades que hemos encontrado, que también añaden a ese reto de contar la metodología de los laboratorios, es que en sí misma esa metodología no es una receta ya preparada, no está lista para usar, sino que más bien es una secuencia, un conjunto, si queremos, de herramientas que funcionan como piezas que podemos ir probando y ajustando según nuestras posibilidades y objetivos. No hay, por tanto, una guía única, es una propuesta permeable que contiene tantos itinerarios posibles como podamos imaginar y está pensado, por tanto, para adaptarse a cada contexto concreto. Esto también nos desconcierta, también es otro giro, otra ruptura en esa mirada que proponen los laboratorios ciudadanos. En este primer curso hemos aceptado el reto de comunicar esta forma de hacer abierta a una diversidad de organizaciones, de personas y países. Y este es otro de esos aspectos ilusionantes y a la vez una de esas mayores aportaciones de los laboratorios ciudadanos en cada barrio de cada ciudad serán diferentes, estarán integrados en su entorno próximo y aún así mantendrán una esencia compartida, la cooperación entre personas diversas para el bien común. Y a pesar de todas estas dificultades para poder transmitir esta metodología, para que otras instituciones se puedan reapropiar de ella, y quizá también gracias a estas dificultades hemos aprendido a lo largo de estos años. Y otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, hablando de laboratorios ciudadanos, compartiendo con muchas personas, es el entusiasmo que provocan, la ilusión que generan. Y creo que esto es así porque ofrecen una respuesta a esa carencia institucional, a esa otra manera de hacer las cosas, pero sobre todo creo que es porque conectan con un anhelo, con algo en lo que volvemos a encontrar sentido y que necesitamos, y que es reconstruir los lazos vecinales para hacernos cargo de la vida que compartimos. Porque necesitamos metodologías para el encuentro y la colaboración. Necesitamos que todo ese conocimiento tan valioso que se produce cuando cooperamos circule de manera libre, para que en un barrio de Madrid podamos aprender cómo se ha hecho más habitable la plaza de un barrio de Bogotá. Y necesitamos instituciones que caminen al lado de estos procesos. Mientras reivindicamos, y lo seguiremos haciendo, estas otras formas de hacer, celebramos también que ya hay experiencias en marcha en las que es posible pensar y ensayar en la práctica otras maneras de estar juntas. Los 20 proyectos que vamos a escuchar ahora, y esta es la gran alegría, son un ejemplo vivo y maravilloso de ello. Muchas gracias. Gracias.